Padre te doy gracias Señor por esta honra, privilegio y esta bendición Señor Si me hubieses preguntado si quería antes o después también hubiera dicho como el pastor Ricardo Arana que antes pero esta es la honra de Dios, porque no extiende la mano sobre mí en esta tarde ya En esta mañana y que la gracia, el favor, la unción, la sabiduría y sobre todo el espíritu de mis padres El espíritu de Papá Nahón, el espíritu de Papá Hugo esté sobre mí en esta mañana en el nombre de Jesús Padre yo tomo la responsabilidad, tú me has confiado los oídos de cada uno de los que están aquí Señor Y yo pido Padre que me des la gracia, la palabra exacta en el nombre de Jesús Que yo pueda bendecir, que yo pueda hablar de tu corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús Espíritu Santo le doy toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Y ustedes dicen amén, aleluya, puede aplaudirle al Señor Gloria, anoche cuando mi papá me dijo que tenía que predicar hoy en la segunda hora Bueno, es difícil dormir cuando se le dice a uno, cuando se le tiene a uno una noticia de esa magnitud Pero como a las tres de la mañana me obligué a dormir porque ya estaba mareado De darle vueltas a la idea o al pensamiento del corazón de Dios Mientras meditaba hasta las tres de la mañana Yo decía Señor que puedo compartirle yo Vengo de compartir en Samueles un mensaje, estaba Papá Nahón allí Vengo de hace 15 días de estar predicando en la iglesia de Papá Hugo Que fue una honra y un privilegio que mi papá me otorgó toda una semana Y mientras pensaba en que podía compartirles Se empezó a rebobinar en mi espíritu todos aquellos mensajes Que por 19 años, hace 19 años que estoy en el ministerio Pero no nos graduamos por años No nos graduamos por años, ni estoy aquí por los años Porque como decía el Pastor Juan de la Cruz Hay personas que ya han perdido años Hay gente que puede decir que lleva 40 años en Maranata Pero hace 20 años ya no están en Maranata Y entonces los 20 años que hace que no están Se devoraron los 20 años que estuvieron Entonces en estos 19 años empecé a rebobinar Y a rebobinar mensajes esta madrugada Y me dijo el Espíritu Santo Tú vas a compartir no algo que sale de ti Sino algo que ha estado sembrado en ti Y que ha sido sembrado por tus padres espirituales Así que es imposible pararse uno en este lugar Y darle gloria a Jesús sin honrar A los hombres de Dios Son dos cosas que van de la mano Maranata La gloria a Jesús Y la honra al hombre de Dios Tienen que ir juntas Imposible honrar al hombre de Dios Sin glorificar a Jesús Y es imposible glorificar a Jesús Sin honrar al hombre de Dios Así que todo lo que hoy pueda salir de mi boca Y esto es importante decirlo Y tal vez lo diga de último Porque el apóstol Bertucci dijo Y lo creo Que lo último que se dice es lo más importante Entonces pienso decirlo a lo último también Que todo lo que aquí yo diga Son semillas que han sido sembradas Afortunadamente yo no vengo de otra iglesia Afortunadamente yo no vengo de otra denominación Gracias a Dios no conozco ese sistema Vine como dijo papá Nahum Del mundo, de las comunas, de las armas De un mundo violento, de un mundo donde no hay sensibilidad por la vida Donde se perdió la sensibilidad por el hermano Donde se perdió la sensibilidad por las personas Por las mujeres, por los niños Se podían asesinar mujeres en cinta Y ya no había sensibilidad Se podía dispararle a la cabeza a un niño de 13 años Y no se sentía dolor Entonces yo no vengo de ese sistema Creo que todo lo que salga de este lugar En esta mañana son semillas sembradas Por papá Nahum y por mi papá Hugo Que son a los únicos que yo escucho Desde hace muchísimos años, 19 ya Así que mientras meditaba todo eso Le dije al Señor que puedo compartir Y me dijo Dios inicialmente mi diseño No tenía fronteras El diseño de Dios entre el cielo y la tierra No tiene fronteras Originalmente en el corazón de Dios Y en el inicio de Dios El cielo y la tierra son uno solo Siempre la tierra ha estado dentro del cielo Y eventualmente el cielo vendrá a morar a la tierra No hay fronteras En Dios no hay fronteras En Dios no existen límites En Dios no existen barreras En Dios no existen paredes invisibles Así que Maranata Todo aquel que se conecta con Dios Dejará de ver barreras, paredes, muros Fronteras, limitaciones Nosotros estamos aquí Porque papá Nahum y porque los hombres de Dios Han escuchado seriamente a Dios Para que nosotros podamos ir Al diseño original de Dios No hay fronteras que nos impidan conquistar Lo que Dios ha dicho que podemos conquistar Alguien está aquí conmigo en esta mañana No habrá limitación, no habrán barreras invisibles Mientras estaba allí sentado Escuchando al pastor Juan de la Cruz Dios me dijo El hombre de Dios Encontró mi revelación Encontró mi propósito Y no hubieron fronteras Para que él pudiera Determinar la salud y la victoria Sobre un dictamen médico sobre su hijo Eso es romper frontera Romper frontera no es solamente Alcanzar cosas materiales No es solamente ir por cosas económicas No es solamente ir por tierra Eso será el resultado De haber roto una frontera espiritual Escúchame Maranata Yo creo con todo mi corazón Que Dios nos ha traído en esta semana Para regresarnos al cielo Y para que el cielo Pueda regresar a nuestras tierras A nuestras ciudades Y a nuestros países ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? Inicialmente Entre el hombre y Dios No habían fronteras Así como entre el cielo y la tierra No habían fronteras Y entre la tierra y el cielo No habían límites Entre Dios y el hombre No había ninguna frontera Entonces Dios me dice Esta mañana Me dice Si queremos expandir nuestras fronteras Tenemos que permitir Que el origen de las fronteras Se han quitado Hay algo que originó las fronteras Hay algo que le dio inicio A las limitaciones Hay algo que hizo Que el cielo se dividiera Hay algo que hizo Que el cielo y que la tierra Se desprendiera del cielo Pero será Escúcheme Lo contrario a eso Lo que hará Que la tierra Se vuelva a prender del cielo Maranata Será una embajada del cielo Como ninguna otra embajada Del cielo hay en la tierra Yo sé Que estamos destinados Para representar el cielo En cada una de nuestras ciudades Donde los milagros Donde las señales Donde las maravillas Donde la gloria de Dios Será parte de la vida normal De la iglesia Escúchame bien Maranata Todo dictamen médico Toda falsa profecía Toda obra del diablo Va a ser cambiada Cuando el cielo Regrese a la tierra Y a eso Dios nos ha llamado Las fronteras se van a romper Las fronteras van a ser quitadas Y todo lo que impedía La manifestación del reino En esta tierra Va a empezar a ser desarraigado Total, completa y absolutamente Y yo le dije Señor ¿Y qué fue lo que inició la frontera? ¿Qué le puso frontera al cielo Y a la tierra? Si la tierra estaba dentro del cielo Y eventualmente el cielo Estará en la tierra Y Dios me dijo Una raíz Una raíz Dividió La tierra del cielo Dios hizo la tierra Porque Dios sabía Que una criatura Perfecta y grande Un querubín protector Se iba a revelar En un lugar eterno Y Dios tenía en sus planes Crear a un hombre A su imagen Y a su semejanza Y para evitar Sabiendo Dios Que el hombre iba a fallar Evitar Que al hombre le pasara Lo mismo que a Lucifer Entonces Dios En su corazón Diseñó una tierra Para colocar un pedazo Del cielo En tiempo y espacio Dios quiso poner Un pedazo de su cielo En tiempo y espacio Para que el pecado Del hombre Y la debilidad del hombre Quedara sujeta A tiempo y espacio No como la rebelión De Lucifer Que quedó sujeta A la eternidad Así que Dios En su sabiduría Nos colocó En un pedazo De cielo Pero controlado Sujeto por tiempo Y espacio Para que tú y yo Tuviéramos esperanza Para que nuestro pecado Tuviera redención El eterno Dios Tomó la decisión En el cielo De dejar la eternidad Desde antes De la fundación Del mundo La palabra de Dios Dice que Jesús Fue sacrificado Antes de la fundación Del mundo Y Él tomó Y Él tomó La decisión Desde el monte Del testimonio Para venir A esta tierra El único camino El único camino La única escalera Que puede volver A unir el cielo Con la tierra Se llama Jesús Y su carácter De humildad La mayor humillación De Dios No fue la cruz La mayor humillación De Dios Fue despojarse De ser Dios Meterse En un cuerpo humano Meterse En un cuerpo débil Rodeado De debilidad Para compararse Contigo Y conmigo ¿Alguien está aquí Conmigo? Su aparente Debilidad En la escalera Que vuelve A abrir el cielo Así que Toda aflicción Toda dificultad Toda circunstancia Que hemos pasado Es parte De la formación Del carácter De Jesús En nosotros Para que podamos Volver A conectar La gloria De Dios Con lo temporero Maranata Yo creo Que estamos aquí Para vestir Lo temporero Con la gloria eterna Lo temporero Se va a vestir De eternidad La enfermedad Será vestida De sanidad La pobreza Será vestida De prosperidad El pecado Será vestido De santidad Y usted me dirá ¿Por qué? Porque el verbo Se hizo carne La palabra creadora Se vistió de carne Para que la carne Se vistiera De eternidad Así que Todo lo que tú Y yo Estamos viviendo Es temporero Pero podemos romper Las barreras Y las limitaciones Y vestirlo Temporero Una vez más Del cielo En la tierra Mi ciudad Tu ciudad Tu región Se puede convertir En un pedazo De cielo En esa tierra Porque como dijo El pastor Juan de la cruz Él no ve un hijo Él ve naciones Dios me dijo Esta mañana Él me dijo Cuando Abraham Adoraba a Dios Sin conocerlo Abraham adoraba El sol Pero en su corazón Él estaba adorando A Dios Él no lo conocía Cuando él adoraba El Dios Él tenía una frontera Era Abraham De Ur De los caldeos Pero cuando Dios Le habló Dios le dijo Haré de ti Una nación Haré de ti Una nación La frontera De Ur Se rompió Las naciones De Abraham Estaban dentro De Abraham Mis amados hermanos Lo que Dios Va a hacer Con nosotros Tiene que estar Primero adentro De nosotros Antes de manifestarse Afuera Las naciones De Abraham Estaban adentro Dios iba a sacar Una nación De dentro De un hombre De fe Me parece Impresionante Que Dios Le dé a nuestro Papá Naún Una visión Y un lema Expandiendo fronteras En un lugar Donde lo llaman Extranjero Indicando eso Que Abraham No era un extranjero Abraham Abraham salió De Ur De los caldeos Pero la tierra Donde iba Aunque no la conocía Ya la tenía Las fronteras Están adentro Las fronteras Están en la mente Como dijo el pastor Ricardo Arana Así que Maranata Todo lo que Dios Va a hacer Con nosotros Lo va a hacer Por lo que Dios Ha puesto A través de años A través de meses De los que están Nuevos en la iglesia A través de días A través de hombres Y de mujeres Que han soñado Con una nación Con un cambio Ya no habrán frontera No será Panamá No será Colombia No será Venezuela Será una sola nación En lo espiritual Seremos un solo pueblo Un solo lenguaje Anoche cuando papá Predicaba sobre Babilonia Allí sentado Dios Colocó en mi corazón Algo muy sencillo Y Dios me dijo Todos tenían Un solo lenguaje Al tener un solo lenguaje No había fronteras Ni el cielo Ellos podían llegar Al cielo Con un solo lenguaje Ellos podían Alcanzar Lo improbable Lo inalcanzable Hablando un solo lenguaje Cuando Dios Ve que ellos Pueden alcanzar algo Porque era Para su propio Egoísmo Era para su propia Exaltación Era su edificio Entonces Dios Confunde las lenguas Las lenguas Dios las confunde Para que no haya Comunión entre hermanos Todo el que está Edificando Para él mismo Todo el que quiere Conquistar su propio monte Como dijo mi papá Todo el que tiene Un espíritu de Calé Es confundido En el lenguaje De Maranata Dios quiere Darnos un solo lenguaje El que tiene Un solo lenguaje El que tiene El ADN El que tiene El espíritu De esta casa Puede llegar Hasta donde Dios Dice que puede llegar Babilonia No tiene comunión Entre hermanos Si algo Tiene que Darnos a conocer Como ha venido Diciendo Papá Nahún Es el amor La revolución Del amor La revolución De Jesús Donde hay divisiones Hay fronteras Indicando eso Que Dios Le dio lenguas A los de Babel Y cada lengua Representaría Un pueblo Una nación Y una cultura Las lenguas Que Dios Repartió En Babel Fueron fronteras Pero las lenguas Que Dios Repartió En el aposento Alto Rompió Las fronteras Los que venían Discutiendo En el camino Cuando recibieron La lengua Del cielo Se unieron Para edificar Sin fronteras Una misma iglesia Una sola iglesia Donde quiera Que estemos En el norte En el sur O en el centro No El problema No es El lugar geológico El problema Es el lenguaje Cuando recibamos Maranata El mismo lenguaje El lenguaje Que Dios Le ha dado A Papá Nahul El lenguaje Que Dios Le ha dado A Papá Udo El lenguaje Que Dios Le ha dado Al apóstol Bertucci Todos Tendremos Una iglesia Sin fronteras Sin culturas Sin posiciones Económicas Donde cada uno No piensa En lo suyo propio Así como Nuestro papá Grande Está pensando En los beneficios Del reino Así nosotros Vamos a pensar En los beneficios Del reino Y del hombre De Dios Que está pensando En el reino Así que hubo algo Que originó Las fronteras Hubo algo Que originó Los límites Hubo algo Que hizo Que Dios Sacara La tierra Del cielo Y la pusiera En un lugar De espacio Y de tiempo Para poner allí Al hombre Y se llamó Orgullo Mi tema En estos minutos Es El origen De toda frontera El orgullo La primera vez Que el cielo Se abrió Se abrió Para echar A un soberbio Del cielo Y la última vez Que el cielo Se abrió Hasta ahora Se abrió Para recibir A Jesús Que se humilló Hasta lo sumo La soberbia Abrió El cielo Para sacar A alguien Del cielo La humildad Abrirá Los cielos Para entrar Un pueblo Al cielo Así que Todo lo que Nosotros Hemos vivido Aunque parezca Negativo Si ha producido Humildad En nosotros Es la llave Que va a abrir Los cielos Es la llave Que va a quitar Las fronteras Y si traemos El cielo Entonces podremos Conquistar La tierra Dios me dijo Anoche Si hay fronteras Entre el hombre Y Dios Habrá fronteras Entre el hombre Y el hombre La falta De comunión Entre hermanos Determina La falta De comunión De ese hombre Con Dios Eso está En la Biblia Efesios Capítulo 2 Verso 13 Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro Tiempo Estabais Lejos Habéis Sido Hechos Cercanos Estabais Lejos Habían Límites Habían Distancias Ya no Hay Distancias Las Distancias Fueron Acortadas Maranata La distancia Entre lo Natural Y lo Eterno Ya fue Acortada La distancia Entre esa Enfermedad Y tu Sanidad Ya fue Acortada La distancia Entre el Hombre Y Dios Ya fue Acortada Este Ministerio Hace Un año Un poco Más de un Año Yo estuve Aquí Ministrándole A la Iglesia Y Dios Me dio Un mensaje Que era El verbo Se hizo Carne Este Ministerio Está Puesto En esta Ciudad Y mi Papá Lo ha Dicho Y yo Todo lo Que repito Es de Mi Papá Para Regresar El Espíritu La Imagen Y la Mentalidad Del reino De los Cielos A la Tierra Toda Distancia Tiene Que Acortarse El Cielo No Está Tan Lejano Maranata El Cielo Está Al Frente El Cielo No Está Arriba El Cielo Está Al Frente El Cielo Está A Una Palabra De Los Hombres De Dios Que Nos Presiden La Tierra Prometida De Abraham Estaba Dentro De Abraham La Nación No La Iba A Crear Dios La Nación Ya Estaba Dentro De Abraham Haré De Ti Una Nación Grande La Materia Prima De Una Nación Grande Era Un Hombre La Materia Prima De Una Nación Grande Y Próspera Era Un Hombre Que Sabía Oír A Dios Y Sabía Obedecerle A Dios Cuando Tú Y Yo Le Obedecemos A Dios Encuentra La Materia Prima Para Sacar Una Nación Grande Una Ciudad Grande Un Pueblo Grande Una Familia Grande Una Gloria Grande Si el cielo Y la tierra Se dividieron Por la Soberbia De un Querubín Protetor El cielo Y la tierra Se van A unir Por la Humildad De un Cristo Formado Dentro De Nosotros Que Es El Peso De Nuestro Papá Hasta Que Cristo Sea Formado Dentro De Nosotros No Hay Otra Motivación En Nuestro Padre Sino Formar A Jesús Dar A Luz A Jesús En Cada Uno De Nosotros Donde Hay Orgullo Hay División Un Querubín Grande Y Protetor No Necesitó Un Diablo Para Destruirse No Había Diablo Dios No Hizo Al Diablo El Diablo Fue Creación Del Corazón De Un Querubín Protetor Dios Hizo Un Querubín Protetor Ese Quien Dice Que Dios Hizo Un Querubín Grande Y Protetor No Es Responsabilidad De Dios Que Ese Querubín Grande Y Protetor Hoy Sea El Diablo Por Un Enemigo Silencioso Como Escribió Papá Hace 15 Días Atrás Llamado El Orgullo Un Enemigo Que Sabe Donde Están Las Fronteras Mis Hermanos Cuando Permitimos Que Nuestro Corazón Nos Susurre Más Fuerte De Lo Que Dios Nos Está Gritando Ese Querubín Protetor Empezó A Escuchar Su Propio Corazón Para Querer Ocupar El Lugar Que No Le Correspondía Todo El Que Escucha Su Corazón Por Encima De Lo Que Dios Ha Dicho Envidiará Anhelará Y Deseará El Lugar Que No Se Le Ha Entregado ¿Sabe Por qué Dios No cita Una Expansión De Fronteras Para Que Las Primeras Fronteras Que Se Derriben Sea Sea La Fronteras De Nuestro Orgullo Sea La Frontera De Mi Orgullo Que No Me Deja Ubicarme En El Lugar Donde Dios Me Quiere Ubicar Sentarme En La Mesa Donde Dios Me Quiere Sentar Entrar Al Lugar Donde Dios Quiere Que Yo Entre Y Cerrarme Las Puertas Que Dios Quiere Cerrarme Lucifer Estaba Mirando Un Trono Vacío Lo Que Él Nunca Supo Es Que Ese Trono Estaba Vacío Porque La Humildad Había Tomado Una Decisión En El Cielo Venir A La Tierra Desde Antes De La Fundación Del Mundo Tomar Nuestro Lugar Morir Por Nosotros Así Que El Sacrificio De Jesús No Fue En La Cruz El Sacrificio De Jesús Fue En el Cielo Cuando Dejó El Trono Y Decidió Hacerse Hombre Esa Esa Mayor Luminación De Dios Como Dios No Quería Que El Hombre Pecara En Un Lugar Eterno Entonces Sacó Un Pedazo Del Cielo Que Es La Tierra Para Poner Allí Al Hombre Para Que Su Pecado No Fuera Eterno Y Para Que En Un Espacio En Un Lugar Con Tiempo Y Espacio El Hombre Se Pudiera Humillar La Frontera Se Van A Romper Maranata Cuando Nos Humillemos La Frontera Se Crearon Cuando Un Querubín Protetor Se Enorgulleció Posiblemente Estaba Ofendido Seguramente Estaba Ofendido Porque No Estaba Ubicando Y Él El Orgullo Lo Oí El Orgullo Pervertió Su Sabiduría Dice Ezequiel Dios No Lo Hizo Ignorante Lucifer Tiene Una Sabiduría Pero Pervertida En Una Sabiduría Pervertida Creyó Que El Trono Estaba Vacío El Trono No Estaba Vacío Lo Que Pasa Es Que Era Dueño De Eze Trono Estaba Dentro Del Corazón Del Padre Por Eso Lucifer No Podía Verlo El Orgulloso No Puede Ver Lo Que Hay Detrás Del Corazón Del Padre El Orgulloso No Puede Ver Lo Que Hay Detrás Del Corazón De Los Hombres De Dios Y Siempre Están Pensando Que Su Palabra Es Condenatoria Siempre Están Pensando Que Están Ocupando Un Lugar Que No Les Corresponde Que Ellos Deberían Estar En Un Lugar Más Alto Detrás Del Corazón Del Padre Está El Lugar Exacto Detrás Del Corazón De Papá Naul Y De Cada Nombre De Dios Eso Causó Fronteras Entre El Cielo Y La Tierra Inicialmente El Cielo La Tierra Eran Uno Y Eventualmente Van A Ser Uno El Cielo Se Vendrá A La Tierra Y Eran Uno Porque Todo Lo Que Vemos Dice Hebreos 11 Fue Hecho De Lo Que No Se Veía O Que Esta Tierra Estaba En El Cielo Fue Sacada Del Cielo Por Causa De La Rebelión De Un Querubín Protetor Que Hizo Que Dios En Su Sabiduría Sacara Un Pedazo Del Cielo Lo Pusiera En Tiempo Y Espacio Para Colocar Un Hombre Allí Para Que Su Pecado No Fue Eterno La Rebelión del Orgullo Te Puede Sacar Para Ti Del Lugar Más Perfecto Lucifer No Necesitó Diablo Para Pecar Segundo Lucifer No Necesitó Un Mundo Hostil Para Pecar Estaba En El Cielo Parece Ser Que El Diablo El Mundo La Circunstancia Se Pueden Volver Para Nosotros En Excusas Excusas Baratas Porque Lucifer No Necesitó Un Mundo Malo Un País Malo Para Corromperse Estaba En El Lugar Más Perfecto El Orgulloso Puede Convertir El Lugar Más Perfecto En Su propio Infierno Y El Humilde Puede Convertir El Lugar Más Imperfecto En Su propio Cielo El Humilde Puede Coger Su Circunstancia Negativa Y Cambiarla En La Oportunidad De Ver La Gloria de Dios El Orgulloso Puede Coger La Orgullo Porque Las Primeras Fronteras Que Edifica Son Fronteras Entre Hermanos Fronteras Entre Iglesia Frontera Entre Denominaciones El Fariseísmo Está Lleno De Orgullo Por Eso Dios No Escogió Entre Los Fariseos Jesús Escogió Entre Los Fariseos Jesús Escogió Entre Aquellos Que Eran Poco A Sus Propios Ojos De Los Cuales Podía Ser Cuando Dios Puso Los Ojos En Alguien En Esta Tierra Para Colocar La Salvación Del Mundo Puso Los Ojos En Alguien Que Iba Decir Dios Ha Visto La Bajeza De Su Sierva Porque La Única Forma Maranata De Poder Dar A Luz A Jesús En Esta Tierra Es A Través De La Bajeza De Los Siervos Tercero Lucifer No Necesitó Un Cuerpo Humano Para Encontrarse Con Una Debilidad Él No Tenía Cuerpo No Tiene Cuerpo Es Espíritu Es Una Escusa Decir Que Porque Soy Débil Entonces Peco Tu Debilidad Es La Posibilidad De Que La Gracia De Dios Que Solo Viene Sobre Los Humildes Se Manifieste Poderosamente En Ti Usa Tu Debilidad No Para Pecar Usa Tu Debilidad Para Que La Gracia Para Que El Verbo Que Se Hizo Carne Se Haga Carne En Ti Jesús Se Masimiza En Tu Debilidad El Verbo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Sabe Cuál Es La Mayor Manifestación De La Gloria De Dios Dios Hombre Lo Que Lucifer Nunca Vio En El Cielo Y Lo Que Lucifer Nunca Pudo Entender En La Tierra Dios Hombre Lucifer No Necesitó Un Cuerpo Humano Para Caer En Pecado Porque Tu Enemigo No Está Ni En El Mundo Hostil Ni En Tu Cuerpo Humano Ni Siquiera Ni Siquiera Tu Caída Puede Estar En Satanás Porque Satanás Solo Puede Usar La Concupiscencia De Vuestro Corazón El Enemigo Que Crea Fronteras Entre El Hombre Y Dios Y Que Luego Hace Que Esas Fronteras Se Reflejen En Su Mundo Natural Se Llama Orgullo Lo Que Destruyó Ese Querubín Protetor Fue Orgullo Un Enemigo Silencioso Que Le Hablaba Que Le Susurraba Que Lo Hacía Estar Insatisfecho En El Mejor Lugar Insatisfecho En El Cielo Mire Si El Querubín Protetor Estaba Insatisfecho En El Cielo No Es De Extrañarnos Que Alguien Este Insatisfecho Maranata Cuando Es Picado Por El Gusano Del Orgullo Yo No He Pedido Que Me Pongan A Predicar Nunca He Orado Que Me Pongan A Predicar Pastor Segundo Decía Él Ni En Su Sueño Ni En Sus Pesadillas Es Apóstol Yo Ni En Mis Sueños Ni En Mis Pesadillas Quería Estar Aquí Yo Antier Hacía Cuentas Un Representante Apostólico Dos Tres Cuatro No A mí No Me Toca Cuando Salió Ayer El Pastor Giovanni Blanco Yo Dije Padre Porque Por Alguna Razón Cuando Predica Él Predico Yo Cuando Predico Yo Predica Él Las Fronteras Están En Una Raíz Que Se Llama Orgullo Y Hay Fronteras Aún Dentro De La Iglesia Maranata Y Fronteras Dentro Del Mimo Cielo Había Una Cuarta Parte De Ángeles Que Pensaban Diferente Al Resto Por Estar Infectados Con La Semilla De Un Orgulloso Eso Creó La Frontera Eso Hizo Que El Cielo Se Dividiera Eso Hizo Que La Tierra Se Dividiera Y Sabe Que Lo Que Va A Ser Que Podamos Unir Nuestra Tierra Con El Cielo Humildad Humildad El Cielo Se Abre Para La Humildad Así Como Se Abrió Para Echar La Soberbia Mi Papá Lo Dijo Dios No Podía Morar Con Un Soberbio En El Cielo Y No Va a Morar Con Un Soberbio En La Tierra Así Así Que La Única Manera De Volver A Romper Esta Frontera Y Expandir Primeramente Hacia El Cielo Y Luegamente En Horizontal Escúchame Bien Maranata Los Que Rompen Las Fronteras Verticalmente Las Romperán Horizontalmente El Que Rompe La Frontera En Su Relación Con Dios Romperá La Frontera En Su Relación Con Sus Semejantes Porque Lo Que Rompió La Solo Los Que Están Dispuestos A Morir En Esa Cruz No Tienen Fronteras Con Dios Y No Tienen Fronteras Con El Hermano Gloria No No Culturas Solo Una La Del Reino No Hay Estratos Económicos Solo Uno Hijo Del Gran Rey Todos Príncipes La Soberbia De Un Rey Llamado Saúl Le Generó Un Principito Futuro Rey Una Frontera Cuando Mi Papá Noche Decía Y Le Preguntaba Al Apóstol Bertucci Desde Acá Del Púlpito Le Decía ¿Cuándo Será Que se Le Quitará El Reino A Saúl Y Se Le Dará David El Señor Me Penetraba Fuerte Y Me Dijo El Señor Me Dijo Un Principito Nieto De Saúl Hijo De Jonathan Futuro Rey De Israel De Un Linaje Real Que No Tenía Ninguna Preocupación En Una Mañana De Cinco Años Se Quedó Sin Abuelo Se Quedó Sin Padre Tuvo Que Salir Del Palacio Fue Llevado A Un Lugar Llamado Lodebar Se Se Creó Una Frontera Él Era Del Palacio Pero Ahora Estaba En Lodebar Lodebar Significa Lo No De Bar Palabra En Un Lugar Donde No Hay Palabra Donde No Hay Comunicación Un 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 Niño Que Aparentemente Tenía Todo Su Futuro Asegurado Ahora Estaba Encerrado En Fronteras Con La Soberbia De Un Padre De Un Abuelo Usted Sabe La Historia Fue Llevado Lodebar 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 Está Lleno De Gente Que Sueñan Con Correr Pero No Corren Lodebar Está Lleno De Gente Que Proponen En Su Corazón Hacer Algo Pero Al Día Siguiente No Lo Hacen Porque Están Minus Válidos Porque La Maldición De Un Abuelo Lo Dejó Minus Válido Y Se Proponen Orar Se Proponen Ayunar Se Proponen Consagrarse Se Proponen Servir A Dios Este Año Si En Esta Santa Convocación Si Como Esta La Primera Convocación Y Se Cerró Un Capítulo En Chicago Hace Siete Meses Entonces Ahora Si Comienzo De Nuevo Pero Llega La Próxima Semana Están Dando Una Orden Con La Mente Como Decía El Pastor Ricardo Pero Su Cuerpo No Le Responde Están Dando Una Orden Con Su Mente Pero Su Alma Está Inválida Lo De Bar Está Lleno De Esa Gente Se Dan Una Orden Pero Su Alma Está Tullida Y Aunque El Rey Los Mande A Llamar No Pueden Porque No Pueden Caminar El Rey Tiene Que Mandar Un Siva Un Papá Uno Que Sirvió En El Reino De Saúl Y Ahora Sirve En El Reino De David Uno Que Su Corazón No Se Dañó Viendo La Perversión Y Que En El Reino De David Se Quedó Callado Sabiendo Que Había Un Hijo De Jonatán Minus Válido Un Hombre Que Pueda Salirse Del Palacio Y Ir A Traer Al Tullido En Sus Brazos Porque De La Misma Manera Que Salió Mefibosé Del Palacio Tenía Que Regresar Hay Gente Que Los Han Dejado Caer Hay Gente Que La Religión Los Dejó Caer Y Un Hombre De Dios Un Hombre De Dios Un Siva Que Estaba En Silencio En El Reino Esperando La Orden Para Ir A Recoger A Ese Mefibosé Tiene Que Ir Hasta Lodebar Llámese Lodebar Colombia Panamá Venezuela Como lo Quiera Llamar Un Lugar Sin Comunicación Donde Solo Los Brazos Lo Pueden Sostener El El Rey Preguntó Habrá Quedado Alguien De La Casa De Saúl A Quien Yo Le Puedo Hacer Misericordia Por Amor A Mi Amigo Jonathan Son Pactos De Amor Solo Los Humildes Hacen Pactos De Amor Los Orgullosos Hacen Pactos Por Conveniencia Hasta Que Se Les De Algo Ya David No Podía Recibir Nada De Jonathan Jonathan Estaba Muerto Habían Pasado Casi Treinta Años Su Pacto Con Jonathan Podía Estar Roto En Lo Natural Pero En Su Corazón El Pacto Seguía En Lo Natural Aparentemente Ya No Hay Compromiso Pero En Lo Espiritual Los Hombres Humildes Los Hombres De Dios Los Siervos De Dios Tienen El Compromiso Siva Le Dijo Queda Un Hijo De Jonatán Posiblemente El Rey Le Dijo Publiquen Carteles En Los Árboles De La Región Para Que Él Venga Yo Creo Déjeme Usar Mi Imaginación Que Siva Le Dijo Rey Aunque Publiques Carteles Él No Puede Venir Y Por qué No Puede Venir No Es No Es Cuestión De Orgullo Es Que Lisiado Porque Alguien Lo Dejó Caer Caer Porque Alguien Lo Fraturó Porque Alguien Le Rompió Los Sueños No Hay Escusas No Hay Escusas Él No Puede Venir Hay Que Ir A Traerlo Hay Que Cargarlo Si Lo Invitas Por Radio No Viene Hay Que Ir A Cargarlo ¿Usted cree Que Lo Que Está Haciendo Papá De Ir A Rey Ján De Ir A O Este Está Buscando Algún Reconocimiento Está Yendo Porque Hay Gente Que No Puede Venir Son Lisiados La Religión Los Lisió Porque Si Usted Recuerda Bien Fue Una Sierva La Que Cogió A Mefios De Cinco Años Salió Corriendo Quería Esconderlo Pero Por Alguna Razón Con Alguna Maldita Razón Tropezó Y Cayó Hay Siervos Que Eran De Dios Tropezaron Y Cayeron Y Dejaron Lisiado Un Pueblo Dios Tiene Que Levantar Un Corazón Humilde Un Corazón De Siervo Como El Corazón De David Que Se Pueda Ir Hasta Lodebar Y Que Pueda Cargar Al Muchacho Que No Puede Caminar Sabe Que Rompió La Frontera Entre Lodebar Y El Palacio Un Siba Un Hombre De Dios Un Hombre Que Estaba Detrás De Las Cortinas Del Palacio Ya Era Anciano En Silencio Nunca Buscó Un Reconocimiento Nunca Buscó Una Exaltación Pero En El Momento Que El Rey Mandó A Llamar A Mefibos Apareció Siba Jesús Está Llamando Estas Naciones Y Aparecido Un Siba Aparecido Un Hombre De Dios Que Ha Estado Detrás De Las Cortinas Que Ha Estado Allí En Silencio Pero Que Es El Único Que Está Dispuesto Porque Sabe Que Mefibos Tiene Sangre Real Y No Lo Mira Como Mendigo Porque Siba Lo Conoció De Pequeño En El Palacio No Lo Mira Como Alguien Más Solo Podía Ir Uno Que Lo Conociera Para Que Cuando Llegar Allá Lo Mirara Con Ojos De Compasión Y No Lo Viera Como Mendigo Esos Hombres Son Los Que Rompen Fronteras Montan A Los Minus Válidos En La Carroza Real Las Traen Al Palacio Los Traen Al Reino Y Sabe Que Hacen Esos Hombres David Le Dio Orden A Siva Todo Lo Que Era Pastor Juan De La Cruz Todo Lo Que Era Porque Eso Dios Le Habló Esto Como Dijo Papá Dios Lo Organiza Todo Lo Que Era De Mefibosé Le Será Restaurado Le Será Devuelto Y Sabe Quien Trabajó Para Que Se Le Devolviera Siva Se Nos Está Regresando Cosas Que Los Hombres De Dios Han Trabajado No En Nuestro Esfuerzo Vuelvo Y Repito Lo Que De Aquí Sale Lo Que He Recibido De Ellos No Conozco Otro Ministerio Se Va Restaurar El Doble Se Te Va Restaurar El Doble Hay Restitución Se Te Va Devolver El Doble Pero Escúcheme Esto Maranata Cuando Llegó Mefibosé Al Palacio Perdóneme Que No He Usado No He Abierto La Biblia Pero Si La Usado Cuando Mefibosé Llega Al Palacio Y Lo Sientan A La Mesa Real Yo No Veo Un Cuadro De David Con Salomón Con Absalón Con Amnor Con Tamar Con Todos Sus hijos Y Un Mendigo Ahí Ese No Es El Cuadro Había Un Rey Y Todos Príncipes Todos Príncipes Si usted Veía Un Cuadro De Un Mendigo Y Sentado Que Mi Papá Y Nuestros Padres No Nos Hacen Sentir Como Mendigos Que son Los Únicos Que Pueden Ver Que Todos Tienen Corazón De Príncipe Que Tienen Propósito De Príncipe Que Tienen Herencia De Príncipe Que La Condición De La Invalidez Y Los Tobillos Quebrados No Determinan Tu Propósito Cuando Mefibosé Se Sentaba En La Mesa Con Los Hermanos Con Sus Con Los Hijos De David Los Demás Príncipes La Mesa Y El Mantel Tapaba Su Invalidez Sentado Era Príncipe Sentado Prepárese Para lo que Le voy a Decir Yo No Veo A Un Mefibosé Sentado En La Mesa Del Palacio Discutiendo Por Servilletas O Por Vasos O Discutiendo Por El Mantel El Problema Del Orgulloso Es Que Tiene Memoria Frágil El Orgulloso Tiene Una Memoria Frágil Se Le Olvidó Que Vino De Lodebar Cuando Uno Viene De Lodebar Se Sienta En La Mesa Y No Discute Por Mesa Por Vaso Por Servilleta Por El Cabello De Absalón Por Esto Por Aquello Cuando Uno Está Sentado En La Mesa Con Una Memoria De La Con Una Memoria De La Gracia De Dios Usted Aprecia Usted Valora Usted Come Usted Digiere No No Importa Quien Le Sirva Uno No Se Sienta En Este Lugar Embajada Del Reino Llamada Maranata Con Hombres De Dios Que Tienen El Corazón De Jesús A Discutir Por La Comida O Por La Palabra O Por Los Predicadores Que No Se Nos Olvide Que Había Una Frontera Entre Lodemar Y Este Reino Y Alguien Tomó La Responsabilidad De Romper Esa Frontera Y Traernos De Lodemar Al Reino De Dios Eso Era Lo Que Sucedía En El Cielo El Querubín Protetor Discutía Por La Multitud De Tus Contrataciones El Original Multitud De Chismes Eso es Contrataciones Chismes Murmuraciones Eso causó Una frontera Entre el cielo Y la tierra Y a menos Que tengamos El Espíritu De Cristo Que nuestros Padres Nos están Impartiendo Porque como Decía el Pastor Juan De la Cruz Los Apóstoles Nuestros Padres Están En Una Revelación En Una Revelación De Jesús Pero De Una Manera Una Revelación Jesús Se puede Palpar En Cada Predicación El Apóstol Bertucci Está Predicando La Revelación De Jesús Mi Papá Naum Viene Dos Años Solo Jesús Mi Papá Hugo En Una Revelación De La Gracia De Jesús Del Trono Ensangrentado Mire Mis Amados Hermanos Bello A A Menos Que Tengamos El Espíritu De Jesús No Se Romperán La Frontera La Primera Frontera Que Tenemos Que Romper En La Frontera Entre Nosotros Y Dios Para Que Se Puedan Romper Las Fronteras Horizontales Uno Que Anheló El Trono Uno Que Deseó Sentarse En Un Trono No Ha Dejado De Caer Pero Uno Que Dejó El Trono Para Montarse En Una Cruz No Ha Dejado De Subir Se Le De Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que En ese Nombre Toda Rodilla Toda Sin Fronteras Toda De Toda Lengua Tribu Y Nación Nos Ha Hecho Reyes Y Sacerdotes Para Dios El Padre La Humildad Produjo Sangre La Sangre Produjo Redención Los Humildes Sangran Lucifer No Sangra Solo La Humildad Abre El Cielo Solo Un Espíritu De Mansedumbre Abre El Cielo Solo Cuando No Queramos Cuando No Queramos Ocupar Lugares Altos Cuando No Los Anhelemos Ambiciosamente Para Nuestro Ego Para Nuestro Reconocimiento Sino Que Los Deseemos Porque Es El Mismo Deseo Del Corazón De Dios Para Que Él Sea Conocido Y Glorificado Solo En ese Momento Esos Lugares Serán Ocupados Una Tumba Abre El Cielo Una Cruz Abre El Cielo Un Sufrimiento Puede Producir En Nosotros La Humildad Que Nos Abre El Cielo Es Verdad Porque Proverbios Dice Que Antes Del Quebrantamiento La Soberbia Y Antes De La Caída La Al Espíritu Yo En Lo Personal Y Una vez Papá Naum Me Lo Dijo Cuando Llego A un Congreso De Jóvenes Yo Estaba Recién Acidentado Estuve Un Acidente Casi De Muerte Inconscientemente Llevaba Tres Horas Atrapado En El Vehículo Venía De Predicar El Muchacho Que Venía Conduciendo Me Estaba Desangrado Totalmente Yo No Podía Mover Los Pies Yo Creo Que Desperte Una Hora Después Del Acidente Porque Yo Me Di Cuenta Que Quedó Oscuro Después Desperté Lo Único Que Hice Fue Llamar A Mi Papá La Conexión De la Que Hablaba El Pastor Segundo Ayer Porque Es El Colchón Que Tú Vas A Necesitar Yo Lo Llamé Y Empezó A Orar Y Me Gritó Por Celular Me Dijo Siente Los Pies Le Dije No Los Siento Los Puedes Mover No Los Puedes Bueno Escúchame Vas A Caminar Vas A Caminar Llegó Eran Dos Tres Meses Después Yo Usaba Un Aparato Que Tenía Que Usar Para Poder Caminar Salí Caminando De la Clínica Los Cinco Días Cuando Tenía La Pelvis Fraturada Y La Columna Fraturada Mi Papá Llegó A Un Al Congreso Jóvenes Dos Meses Después Y el Saludo Que Me Dio Con Castigos Por El Pecado Corriges Al Hombre Entendí Yo No Llegó Allá Sobarme Pobrecito Qué Pena Con Castigos Por El Pecado Corriges Al Hombre Y Desvanece Lo Más Preciado De El Salmo Entendí Yo Desde Ahí Que Hay Circunstancias Que Son Producidas Por Una Soberbia Porque Antes Del Quebrantamiento Es La Soberbia Yo En Lo Personal Cuando Algo Me Quebranta Busco La Soberbia Que Lo Produjo Antes De Buscar Al Diablo Porque Si El Diablo Tuvo Que Ver En Eso Usó Una Semilla De Mi Corazón No No Puede Hacer Más Allá De Lo Que Mi Corazón Dios No Creó Al Diablo Creó Un Querubín Protetor El Querubín Protetor Con Una Semilla De Orgullo Creó Un Diablo Que Causó División Entre Del Cielo Y Tierra Pero Dios No Creó El Infierno Porque Dice Ezequiel Que El Fuego Salió De Lucifer El Orgulloso Puede Crear Su propio Infierno Y En La Humildad Se Crea Su propio Cielo Termino Termino Diciendo Lo Siguiente Serían Tres Ejemplos Que Le Podía Dar De Cómo El Orgullo Dio Inicio A Las Fronteras La Primera Lucifer La Segunda Dios Saca Israel De Egipto No Por Sus Buenas Obras Israel No Estaba Cumpliendo Los Diez Mandamientos Porque No Habían Diez Mandamientos El Clamor De Israel No Era Hacia Dios El Clamor De Israel Era Por Su Opresión Gemían Porque Eran Azotados Dios Se Rompe La Frontera Y Los Empieza A Llevar En Un Camino Donde Nada Les Faltaba Se Quejaban Del Agua Amarga Y Dios La Endulzaba Se Quejaban De Que No Había Comida Dios Les Daba Maná Se Quejaban Y Dios Les Mostraba Su Favor No Dependía De Ellos Dependía De Dios Pero Llegaron A Un Lugar Donde Crearon Fronteras Se Llama Sinaí Se Pararon Al Monte Y Ellos Dijeron En Éxodo 18 Ellos Dijeron El Orginal Hebreo Dice Todo Cuanto Dios Nos Mande Nosotros Tenemos La Capacidad De Hacerlo Fue Una Expresión De Orgullo Desde Egipto Hasta Sinaí Nadie Moría Y Cuando Ellos Pusieron Como Requisito Para Recibir Su Bendición Su Propia Justicia A base De Obras Se Quejaban Y Morían De Egito A Sinaí Nadie Murió Porque La Única Manera De Que Nosotros Regresemos A Dios No Es A Través De La Ley La Ley Te Lleva A Jesús Jesús Te Hace Hace El Indispensable De Tu Debilidad Y El Indispensable De Tu Debilidad Te Lleva Al Propósito De Dios La ley No La Hizo Dios Para Amar Al Diablo La ley La Puso Dios Para Que Tú Y Yo nos Diéramos Cuenta De Nuestra Incapacidad Y dependiéramos Absolutamente De Jesucristo El Que Cumplió La Ley La Llevó A La Cruz Y El Acta Que Era Contraria Ahora Fue Clavada Para Que Ya No Hayan Divisiones La Pared Intermedia De Separación Fue Abolida En La Carne De Jesús La Ley Es Impersonal La Gracia Jesús Juan Dice Porque La Ley Por Moisés Fue Dada Pero La Gracia Y La Verdad Vinieron Por Jesucristo La Ley Se Da La Gracia Viene La Ley Es Impersonal La Gracia Es Una Persona Que Le Quiero Decir Que Dios Se Tuvo Que Humillar Hasta Ser Hombre Para Volvernos A Una Relación Personal Y Romper Las Fronteras Entre La Tierra Y El Cielo Y Así Romper Las Fronteras Horizontal Escúcheme Esto Maranata Cuando María Recibe El Anuncio De Gabriel De Ser La Escogida Por Dios Para Traer El Salvador Del Mundo Aparentemente Según Nosotros Podemos Juzgar Muchas Veces Natural El Milagro De María Era Superior Al Milagro De Elizabeth Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Que Nuestros Milagros No Generen Una Frontera Con Nuestros Hermanos Creyendo Que Nuestros Milagros Son Superiores Y Los De Nosotros Inferiores Y Los De Ellos Inferiores Porque Cada Milagro Tiene Un Valor Personal Y Dice Lucas Que María Se Fue A Una Ciudad Montañosa Sabe Que Elisabeth Tenía Una Parte De La Profecía Para María Que El Ángel No Le Había Dado Y Solo Los Humildes Pueden Recibir Termino Con Esto A Los Humildes Dios Les Habla A Través De Vasos De Carne De Barro Humanos A Los Soberbios Dios Les Habla A Través De Mulas Sabe Que María Después De Escuchar Al Ángel Se Fue A Escuchar A Elizabeth Cualquiera Que Acaba De Tener Una Experiencia Con Un Ángel Desestima La Palabra Profética De Una Prima Pero Es Que En Los Humildes No Hay Familiaridad María No La Vio Como Una Parienta María No Determinó Que Ella Había Oído Un Ángel Y Que Zacarías Que Había Oído El Ángel Se Había Quedado Mudo Los Humildes Saben Que Cualquiera Hasta Yo Puedo Tener Una Palabra De Dios Cualquiera Puede Tener Una Palabra De Dios Para Nosotros Y Por Eso Nos Sentamos En Una Santa Convocación De Esta Con Hambre Con Sé Abrimos El Corazón La Boca Los Oídos No Miramos Quien Se Montó Allí El Pastor Ricardo Arana Siempre Me Bendice Él Lo Sabe El Pastor Giovanni Blanco Se Lo He Dicho Hemos Compartido El Pastor Segundo Ni Se Diga Nuestros Papás María Se Fue A Una Montaña Para No Permitir Una Frontera Porque Los Milagros Los Milagros Se Maduran Y Crecen En La Comunión De La Humildad Y En La Comunión Con Otros Que También Han Recibido Milagros Los Milagros No Son Para Competencias La Grandeza No Es Para Competencia La Escogencia No Es Para Competencia El Lugar Que Dios Te Dio No Es Para Competencia Los Que Estamos Aquí O Los Que Están Allí No Es Para Competencia No Son Unos Mejores Y Otros Peores No Son Unos De Arriba Y Otros De Abajo No Son Unos preferidos Y Otros No Preferidos Cada Uno En El Lugar Que Dios Le Puso En La Asignación Que Dios Le Puso Y Si Yo Necesito Ir Donde Una Elizabeth Donde Un Pariente Donde Un Hermano Que Sé Que Dios Acaba De Hablar Con Él Acerca De Mi Destino Voy Por eso Yo Nunca Nunca Llevo 19 Años Escuchando Papá Escuchando Papá Grande Nunca Me Siento En Una Silla De Esa Con Despotismo Nunca Me Siento En Una Silla De Esa Como A Dormirme Como A Cumplir Un Horario Mire Yo Aprendí Algo Yo No Me Siento En Un Culto A Esperar Que El Culto Se Termine Yo Me Siento En Un Culto A Esperar Que Mi Situación Se Termine Termino Cuando Se Viste De Espiritual Lo Temporero Se Viste De Eterno En Una Semana Como Esta Todo Lo Temporero De Nosotros Puede Ser Cambiado Por Lo Eterno De Dios María Se Va Donde Elizabeth Dice La Palabra Que El Espíritu De Dios Llenó Elizabeth Elizabeth Empezó A Profetizar La Parte Que El Ángel No Había Profetizado María La Recibe No Había Familiaridad Como Decía el Pastor Juan De La Cruz Pueden Llevar 40 Años Pero 40 Años De Los Cuales Perdieron 20 Porque Hace 20 Ya No Están Y En Los 20 Que Llevan Que No Están Se Consumieron Los 20 Que Habían Recibido Y Empiezan A Compartir De Su Milagro María Estaba Allí Por Dos Razones La Primera Para Someterse A La Autoridad Que Era Zacarías Aunque Mudo Era La Autoridad Eso Es lo Que Dios Vio María Visto La Bajeza De Tu Sierva Ya No Va Discutir Allá El Ángel Me Habló A Zacarías Y Él Quedó Mudo Yo Soy Mejor Que Él Ella Sabía Quién Era Su Autoridad Y Su Sacerdote Si Ella No Hace Eso Puede Abortar El Milagro Cuántos Milagros Se Abortan Por No Recibir Con Un Espíritu De Humildad La Autoridad Que Dios Ha Puesto Siempre Serán Mis Autoridades Siempre Yo No Sé Pero A mí Por La Cabeza No Se Me Pasa Nunca Dejar A Mi Papá Nunca Nunca Él Conoce Mi Corazón Y Papá Hugo Conoce Mi Corazón Él Sabe Nunca Porque Yo Podré Fallar Me Equivoco Soy El De Todos Pastores De Colombia El Que Más Aprieta Soy El Más Débil El Más Humano Pero Que Lo Deje No Se Me Pasa Por La Casa Porque Ahí Ahí Está La Madurez Y El Crecimiento De Mi Milagro Lo Que Abrió Los Cielos Sobre Jesús Nos Fue El Ayuno Y Nos Fue La Oración Él Ayunó Y Oró Después De Que Se Le Abrió Los Cielos A Jesús Y Hizo Que Dios Hablara Y Se Rompiera Esa Frontera Entre El Cielo Y La Tierra Entre Dios Y Los Hombres Fue Que Cielo Sin Pecado Se Metió Al Jordán Lo Predicó El Pastor Javier Bertuch En La Sin Importarle La Crítica De Todos Los Que Vían Allí Y Él No Creo Yo Que Jesús Antes De Meterse Al Jordán Hizo Un Alto Se Paró Y Explicó Y Dijo No, 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 Le Importaba Claro Todo Mundo Estaba Pensando Era Un Bautismo De Pecado A No Le Importaba Defender Su Santidad Que La Santidad No Se Defiende Como La Humildad No Se Habla Sarcásticamente Decimos Es tan Humilde Que Dice Que Es Humilde Entrando Al Jordán Aparentemente En Un Bautismo De Pecado Y Con La Crítica De Todos Yo Sabía Que Estaba En Pecado Mínimo Están Adulterio Mínimo Esto Ahí Va Se Sometió A La Autoridad Que Era Juan El Bautista Al Hombre Que Tenía Un Llamado Y Cumplió Toda Justicia Y Cuando Hizo Eso Se Rompieron Las Fronteras Los Cielos Se Abrieron Y Dios Podía Volver Ahora Hablar Con El Hombre Cara A Cara Y En Jesús En La Humildad Cuando Este Carácter Se Desarrolla Nosotros Dios Habla Con Nosotros Personalmente Porque La Humildad Te Regresa A Una Relación Personal La Ley Te Vuelve Un Fariseo Porque No Levantamos Las Manos Al Ciel Y Le Pedimos A Dios Que Nos De Un Espíritu De Humildad De Sencillez De Mansedumbre Renunciamos A La Soberbia Al Orgullo Yo Renuncio Padre A Toda Raíz De Orgullo De Soberbia De Altivez De Arrogancia A Ese Enemigo Silencioso Padre Que Podamos Entender Como decía Papá Una Noche Que Podamos Entender Cuál Es Nuestra Asignación Cuál Es Nuestro Llamado Y Entendiendo Eso Se Acaban Las Fronteras Padre Que Podamos Entender Que Cada Uno Nuestra Asignación Cumple Un Papel Específico Del Cielo Y Podemos Unirnos Como Un Cuerpo Señor Que No Hayan Fronteras Primeramente Señor Entre Nosotros Y Tu Gloria Después Entre Nosotros Mismos Como Miembros De Un Solo Cuerpo Para Que Después Señor Podamos Romper Las Fronteras Naturales En Nuestra Ciudad En Nuestro País En Nuestra Región Señor Padre Yo Hago Una Demanda Al Espíritu De Humildad Al Espíritu Del Cielo Padre En El Nombre De Jesús Quebranta Toda Soberbia Arranca Toda Soberbia Todo Orgullo Todo Aquello Que Produce Jesús Amén Y Amén Mala Nata Les Amo Gracias Bendiciones